Estamos acercando al charco y la verdad es que es penoso, ya todos sabíamos que en Arrecife las cloacas y el alcantarillado están fatal, pero cuando te acercas ves un montón de manchitas blancas que no sé si se ven con el móvil, entonces yo dije, oh que fenómeno natural más sorprendente, natural, espérate que me voy a acercar a la cámara, vamos a bajar por estas escaleras, es que me quedé boba de verdad, ya sabía que era asqueroso, pero esto supera los límites, no sé si se aprecia, que son esas cosas blancas, alguien lo puede adivinar, pues son toallitas húmedas, está lleno, plagado, no se pueden ni contar, ahora les enseño otros regalitos, porque aquí hay de todos los gustos y tamaños, es que es deprimente, mira, no sé si les recuerda a una forma conocida, lo que sé es que está flotando y es la parte de abajo de las compresas, vale, esto es, es que, de verdad, por favor, a todos los que están viendo este vídeo, no tiren las toallitas por el baño, no es una papelera, el mar no es una papelera, muy asqueroso.